El resultado es de mi exclusiva responsabilidad política. Diagnóstico que en la alianza no comparten. Para muchos durante los cerca de cuatro meses de campaña hubo hechos que perjudicaron a la candidatura de Matei. Como cómplices pasivos calificó el presidente Piñera a quienes durante la dictadura sabían lo que pasaba y no hicieron nada. Palabras que provocaron rechazo en el sector y tras esas declaraciones vinieron más. Ha tomado la decisión de cerrar el centro penitenciario Cordillera. Pero el mandatario no terminó ahí. Los dichos previos a la segunda vuelta de que tras la derrota de Evelyn Matei vendría la noche de los cuchillos largos volvieron a encender la polémica. Hemos tenido un déficit político y que tiene que ver a veces con algunas malas declaraciones que nos habría encantado que no se hubiesen hecho. Pero también con no haber sido capaz de proyectar hacia futuro cuál es el proyecto que tiene, no solamente en cuatro años, sino que no ocho, en diez y en doce. Y los cuchillos largos al parecer ya se desenfundaron. Mientras que desde La Moneda afirmaban el día después de las elecciones que... Aquellos que quieran sangre, la verdad que no la van a tener de nosotros o lo pueden tener con personas que no han aportado a la construcción. Mutos ya apuntan al gobierno y a su gestión. El resultado es como el forro. Y perdóneme la crudeza, pero fue malo. ¿Dónde están los errores que el propio gobierno pudo haber cometido? Sobre todo desde el punto de vista político. Muchas veces nos comportamos como partidos no coordinados con el gobierno. El gobierno tiene una cuota de responsabilidad mayor. Faltó la sintonía fina de transmitir todo lo que se había hecho para que las personas lo interiorizaran. Es un gran gobierno en gestión y un nefasto gobierno político. En este gobierno no fueron capaces de anticiparse a ningún conflicto. Un gobierno con un tremendo desarrollo sacó el 37%. Si aquí no perdió el Inmatei, perdió el gobierno. Y perdimos nosotros. Esta vez fue el ministro del Interior quien salió a defender el actuar del gobierno. No vamos a ser parte de una de recriminaciones mutuas acerca de quién tuvo culpa o quién no tuvo culpa. Como gobierno queremos contribuir a un clima de unidad, un clima de serenidad, que nos permita como sector político proyectarnos porque en la democracia siempre existe una segunda oportunidad. Un conflicto al interior del sector que no termina. Algunos dirigentes oficialistas creen que los esfuerzos deben concentrarse ahora en ser una oposición con posibilidades de llegar a la moneda en 2018. Flavia Cordella, CNN Chile.